Bueno, aquí jugando fútbol con el gordito, pero este frío me tiene ahogado. ¡Pateala! ¡Alta! ¿Cómo? ¿Qué querés arquear? ¡Vos soy marico! ¡La tumbaste! ¡Un gato ahí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está en la comba! ¡Busca el palo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es mi arma? ¡Se la cagáis! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No se los blijo! ¡Vamos! Entra aquí y capa que me vaya para allá apura de qué mierda está el gordito el coño ese apura corre ahí viene esa verga dale marisco 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 me ve que si me caigo para allá apura no me vaya a salir una mierda no me vaya a salir una que ayúdame toma toma taja graba esta verga marisco 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 Gracias por ver el video.